Llaman a la ciudadanía en general a podar árboles de sus propiedades con tiempo antes de la temporada de huracanes. El subdirector de Protección Civil, Lucio Canula Andrade, dijo que se está a tiempo para que la población inicie con el podado recorte de arbustos o árboles de sus domicilios particulares previo al inicio de la temporada de huracanes y no dejar ese tema a lo último que es cuando saturan a la Dirección de Protección Civil llamándoles para que corten sus árboles. En ese sentido aclaró que esta tarea es exclusiva del mismo ciudadano que tenga un árbol en casa. Resulta curioso que cuando se acerca una tormenta, una depresión, recibimos una cantidad grandísima de reportes de la gente que quiere que se le vaya a podar sus árboles. Te digo, esta no es la función de Protección Civil, no nos damos abasto los días previos a la llegada de una tormenta con tantos reportes, entonces solicitamos a la población de que estamos a tiempo, es buen momento ahora de comenzar a podar los árboles para que en pleno momento no estemos ahí solicitando y enojándose porque no llega la autoridad, no llega la Dirección de Protección Civil a hacer este trabajo que, como te menciono, estamos a muy buen tiempo ahorita de hacerlo. Es muy importante aclarar, es responsabilidad de los propietarios de las viviendas la poda o el corte de los árboles. Esta es exclusiva responsabilidad de ellos, Protección Civil puede apoyarles en algunos casos, pero obviamente te digo, es responsabilidad del propietario. Si ellos van a sembrar algún árbol, que se informen con la Dirección de Ecología las características del mismo para que no, posterior o con el paso de los años, ya después ya les ocasione algunos daños a sus viviendas, a los cimientos, a las bardas, las mismas ramas puedan caer si son árboles que fácilmente se desgajan. Sí es muy importante que haga esto la gente. Asimismo, Canula Andrade dijo que las respectivas direcciones del Ayuntamiento relacionadas con el tema de los cuidados previos a la temporada de huracanes se activan para hacer su parte, como la de servicios públicos, ecología y la misma protección civil. Normalmente nosotros, previo a la temporada de huracanes, distintas dependencias del Ayuntamiento tienen alguna función, como en el caso de servicios públicos, que es el que se encarga de la poda de los árboles que se encuentran en los camellones, a fin de que estos obviamente opongan menos resistencia al viento, que no puedan desgajarse, que no puedan caer ramas sobre los vehículos en caso de que se acerque algún temporal. Igual la dirección de ecología es la que autoriza, en el caso de los predios particulares, qué tipo de… dependiendo del tipo de árbol, autoriza para que este se corte. La dirección de protección civil tiene una función, que es en caso de contingencia, en caso de árboles que estén cayendo, en caso de árboles que estén chocando con cables, tiene que verificar por la cuestión de riesgo. En este caso nos corresponde a nosotros verificar y canalizar. Cuando hay contacto directamente con los cables de energía, es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces nosotros los contactamos, les informamos de este reporte para que ellos lo atiendan. Hay otras situaciones en donde el árbol revista algún riesgo con los vecinos. Entonces, en este caso es cuando nosotros vamos a verificar y determinamos que se tenga que cortar o no. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.